El Colegio de Arquitectos AC invitó a los medios de comunicación para darles difusión a las propuestas que tienen para limpiar la ciudad en conjunto con el municipio, ya que la ciudad está llena de basura publicitaria. En semanas pasadas realizamos específicamente una campaña de limpieza de pendones de toda la ciudad, que es una demanda ciudadana muy importante porque queremos mantener la ciudad libre del mayor número de publicidad posible. En aras de Quetusa Gutiérrez, de posesionarla como un centro turístico en el sureste, pues tenemos que ir limpiando nuestra ciudad. Definitivamente el turismo no viene a ver ni espectaculares, ni pancartas, ni anuncios. El turismo viene a ver a Chiapas, pues lo verde que es Chiapas, el agua que tenemos, la cultura, y dista mucho a que recibamos al turista con pancartas y anuncios. Educar a los ciudadanos es algo muy importante. ¿Qué hay que hacer? Mencionó el arquitecto, ya que concientizando a las personas y a la sociedad, también podremos cuidar el medio ambiente y el entorno en donde vivimos, dejarles a nuestros hijos un lugar mejor donde habitar. Las zonas que necesitan más limpiezas son el Bolívar Belisario Domínguez, Avenida Central, Los Cruceros, así como también el Parque Central y el Parque de la Marimba. Que debemos de cambiar la ciudad, debemos de cuidar la ciudad. Si al ciudadano no le estamos informando, no le estamos diciendo que cuide la ciudad, que cuide el entorno, y ve basura, el ciudadano va y por una reacción natural tira la basura. Entonces, al ciudadano le tenemos que ir indiciendo constante e insistentemente de que la ciudad es para el ciudadano, lo vivimos los ciudadanos, y lo mucho o poco que hagamos los ciudadanos es para beneficio propio. Entonces, en ese sentido, los colegios de profesionistas tenemos, uno de los objetivos es divulgar en materia urbana las buenas prácticas que debemos de tener los ciudadanos para evitar problemas de inundaciones, el problema de contaminación visual. Entonces, en ese sentido, tenemos que contribuir con nuestras autoridades.